Hola 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 Yo soy Yaripi 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 Bienvenido a este Nueva Mouta Voy a ponerme el gloss Hoy Los voy a hacer con este Con el Blue Yeti Blue Yeti Blue Yeti A ver su carita Lavar voy a pasarte así un poquito la brochita espero que estés bien, que te relajes, así, yo me encargo de todo, tú solo déjate llevar y disfruta, 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 disfruta ch Good job Voy a encenderte esta velita navideña Que en esta fecha de la creación del vídeo Estamos en diciembre Ya os hice una limpieza energética para empezar el mes Por si no lo has visto Hace dos vídeos Y ahí pues voy a encenderte esta velita navideña Bueno, la velita no es navideña, es el portabelas El portabelos Que la velita se coloca aquí Y a colocarlo Esto es de mentira Esa ruedecita de ahí Bueno, la hice yo hace muchos años ¿Qué ves? Una tripuerza alada De la saga de videojuegos De Legend of Zelda No sé si, a ver si se ve un poquito Esa de ahí Ahora Ahí está Es la tripuerza alada Y bueno pues Esa temporita La hice yo, ¿no? La parteo Y dibujé Dibujela La tripuerza La estoy pintando Una pintura especial Creo Es pintándose Una pintura especial Creo Es pintándose La pintura especial La pintura especial No te salgo Una pintura especial La pintura especial No te salgo Tickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick Lista, lito, lito Lista, lito~~ Islaaya Lista Lo dejaremos por aquí Para que te vayas relajando Aquí, perfecto Aquí, perfecto Peaky, flew, 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 flew P месяz Peaky, flew, flew pop 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 ¡Suscríbete! 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 Una plumita Esta pluma es real nos la encontramos por la montaña por la montañita nunca os la había enseñado súper enorme es que está en el salón antes tengo que ir a propósito cogerla está en un jarrón con piedras y tal con florecitas loco ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! esta colonia de Mouth Sounds te he quitado el tapón aquí para hacerlo intenso ¿estás preparado? voy a rodearte con esta colonia de Mouth Sounds uno, dos, tres, cuatro cuatro, 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 cuatro y... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay que fluye todo! Fuera tensiones, fuera todo negativo Con las cosquillas, con esta relajación ya noto que estamos mejor 2 ooooh Descansa Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho Espero que te hayas relajado muchísimo Ahora dormir, dulces sueños Y sígueme en redes sociales En la descripción del vídeo y comentario fijado Tienes todos los enlaces También hago directos en la plataforma morada Que está en los enlaces Y gracias por estar siempre por aquí Por comentarme, por dar like Por suscribiros, por uniros al canal Gracias miembros Por apoyar ya económicamente el canal Gracias, gracias Espero que estéis empezando bien el mes Si no habéis visto la limpieza energética Del mes de diciembre De inicio de mes Aunque veas esto en otra época no pasa nada Mientras sea eso, inicio de mes Es un vídeo temático, una limpieza para ese inicio de mes Puedes ver el vídeo Esa última limpieza energética Descansa 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches no, 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 no me encanta la lucecita entonces le siento celda que la hice yo descansa